El Instituto de Ciencia Forense es parte esencial para que las personas que hayan cometido un delito, tengamos la evidencia para que esas personas sean causadas, especialmente lo que tenía que ver con asesinatos en Puerto Rico y obviamente todos los crímenes en el país necesitan el peritaje técnico para probar quién cometió el crimen y vaya a la cárcel. Ya nosotros hemos tenido reuniones en privado con el equipo técnico de la doctora, que es la directora del instituto, pero hemos tenido la oportunidad de empezar a ver directamente cuáles son sus necesidades, no solamente en equipo, en personal, porque son decenas de miles los casos que están pendientes de concluir la investigación, porque el instituto por la ley 7 perdieron personal, por la ley 70 perdieron personal y tienen a los técnicos que suponen que estén en la calle atendiendo los casos, o tienen que hacer un informe y trabajo secretarial cuando suponen que estén con los pocos recursos que tienen en la calle. Hemos visto también que hay unos problemas que se tienen que mejorar de comunicación entre el Departamento de Justicia y la Administración de Tribunales para hacer más efectivo el trabajo del instituto. No solamente necesita personal, necesita mayores recursos, sino también un mejor andamiaje para maximizar los propios recursos que tiene el Instituto de Ciencias Forense en Puerto Rico. Y el compromiso de la Cámara de Representantes es identificar su necesidad, identificar los recursos que hagan falta, por eso me acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes, porque si algo tiene que tener más recursos es el sistema de seguridad pública en el país, nosotros vamos a ayudar al instituto, porque tiene hombres y mujeres comprometidos, pero necesitan un poco más y que estén más reconocidos en esta comunicación que debe ocurrir entre la policía, el sistema de tribunales y el sistema de justicia en Puerto Rico. Patólogos forenses, lo que hay son cinco en el instituto, obviamente necesitan por lo menos el doble de eso para hacer su trabajo y es parte de lo que estamos viendo, la necesidad de cómo de ahora en adelante empezamos a disminuir los casos que se están atrasando, hay muchos que ya están atrasados y hay que atenderlos, pero de ahora en adelante buscarle los recursos para mejorar por lo menos un 50% la cantidad de casos que ellos están viendo al mes. Hay unas sugerencias para eso que incluye un segundo turno, pero también incluye una efectividad de mayor comunicación con el resto del sistema de seguridad pública en el país. Obviamente hay un problema del ofrecimiento económico que se hacen a nuestros patólogos en Puerto Rico y tienden a irse del país, ir a la empresa privada. Bueno, pues si hay que buscar mayor dinero para pagarle lo que hay que pagarle a un patólogo para que se quede sirviendo al pueblo de Puerto Rico, pues es una inversión para la seguridad pública. Y a ese nivel de detalle es que está trabajando la Cámara de Representantes porque vamos a tener un plan integrado de 360 grados para atender el problema de seguridad pública en el país. No va a seguir haciendo parchos, atendiendo problemas sin haber una conexión con el resto del sistema de evidencia y de seguridad pública. Vamos a tener un nuevo plan, un nuevo sistema que le dé seguridad al pueblo de Puerto Rico y para eso hay que maximizar los recursos e identificar el dinero que haga falta. Y vamos a empezar a ver ya en su momento legislación y nuevas políticas públicas, pero producto de este diálogo. La próxima reunión que voy a tener es con los ex secretarios de Justicia, con la administración de tribunales y muy pronto voy a sentar en una misma mesa a la directora del instituto, al secretario de Justicia, a la administradora de tribunales para ver cómo está fluyendo toda esta información y cómo se está maximizando los recursos donde hacen falta. Si hay un caso que tiene que haber un perito del Instituto de Ciencias Forenses, pues tiene que haber una prioridad. No puede estar uno o dos días ese perito sentado en un tribunal en que lo llaman porque no está en la calle atendiendo los otros asuntos. ¿Cómo se resuelve esto? Con comunicación entre todas las partes y es lo que hemos podido identificar hasta ahora, pero hay mucho más en el camino que vamos a estar trabajando.